¡Saltan al tabloncillo los gaiteros del Zulia! ¡Los comican tela! ¡Vamos, fanáticos! ¡Si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues! ¡Y de que volvemos a ganar, volvemos! Una nueva generación de fanáticos zulianos Nueva directiva, hermano, la dupla va a ser campeón ¡Vamos todos a plenar nuestro Belisario Aponte! ¡Que al estante bote en bote, el contrario va a temblar! ¡Es la historia de una divisa de la franquicia come candelas! ¡Que las líderes basqueteras siempre fue y será noticia! ¡Caiteros del Zulia, en acción! ¡Caiteros del Zulia, equipo campeón! ¡Si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, vamos pues! ¡Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues! ¡Caiteros del Zulia, en acción! ¡Caiteros del Zulia, equipo campeón! Hermanos y pico, yo voy y me llevo a diez Mi viejo, la fiebre amarilla invadió a Venezuela En el siglo XXI comienza una nueva historia Con Rubén Nengar y su tropa, seremos número uno Vamos pues, barra gaitera, vamos, vamos, vamos pues La fanaticada está de pie, arriba los come candela La historia de una divisa de la franquicia come candela Que en las vidas basteteras siempre fue intera noticia Caiteros del Zulia, en acción Caiteros del Zulia, equipo campeón Si se puede, vamos pues, si se puede, vamos pues Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues Si se puede, vamos pues, Alteba Si se puede, si se puede, si se puede, vamos pues Caiteros del Zulia, en acción Caiteros del Zulia, equipo campeón Eso es, baila, baila fanático Con el grupo show, Caiteros del Zulia Caiteros del Zulia, en acción Caiteros del Zulia, equipo campeón Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campe